Pues bueno, regresando a la segunda parte de este video, estaremos realizando la optimización de geometría. Bueno, para ello podremos cerrar esta ventana, la mecánica, y nos vamos a abrir una, vamos a acoplar un nuevo sistema. En este caso es un sistema, lo veo, Structural Optimization, el cual estaremos arrastrando directamente a la solución. Y listo, ¿sale? Lo siguiente, pues será básicamente ingresar aquí al setup de este módulo. Si dan cuenta, estamos compartiendo la información referente a materiales, geometría, y la parte del modelo. ¿Sale? Entonces, llegamos ya a esta parte de solución. Por resultado, muy sencillo, la operación o cómo funciona este módulo de optimización estructural. Y bueno, pues está cargando el modelo. A ver, vamos a ver. Entonces aquí tenemos, básicamente, tenemos habilitadas todas las, voy a mostrar todos los cuerpos para que se vean que ahí está. ¿Sí? Está ahí el cuerpo. Y pues bueno, hay que ir trabajando cada uno de estos pasos. Referente a esta parte, ¿sí? Hay que trabajar en esta parte de, necesitamos cambiar básicamente aquí los parámetros de la optimización estructural. Este, para esto, pues bueno, entramos primero a esta parte de optimización, optimización region. En lugar aquí de all bodies. Esa es la geometría a seleccionar. Entonces, este, vamos a ver. Sí, geometry selection. Está bien. La región es la exclusión. Lo vamos a trabajar aquí como, este, geometry selection. Y bueno, aquí lo veo en todos los cuerpos. No quiero trabajar todos los cuerpos en la parte de objetivo. ¿Sí? Sino únicamente requiero trabajar uno de los cuerpos. Voy a optimizar solo una de las placas. Como tiene que es básicamente la misma distribución de esfuerzos, lo estaremos replicando para la otra. Sí, copiando el cuerpo y pegándolo en el otro lado o en la otra placa. Entonces, vamos a trabajar esto. Lo voy a dar aquí a aplicar. Y en esta parte de exclusión, estaré trabajando por selección de geometría. Voy a ocultar el resto de las piezas. Entonces, solamente estaré utilizando esta pieza. Esta, ¿sí? El resto las voy a ocultar. Solo voy a fijar all other bodies. Y bueno, regresaré a esta parte. Y en esta parte de optimización, vamos a darle una... Ahorita vamos a optimizar la placa. ¿Sí? Y vamos a excluir ciertas áreas. Las áreas a excluir, solo por forma, alrededor por diseño. Voy a seleccionar todos los contornos. ¿Sí? Con caras. Este... Todos los contornos. El contorno de la pieza. ¿Sí? No quiero que la optimización se meta o me modifique esos parámetros. O sea, toda la orilla. Eso solo por cuestiones de criterios míos, básicamente. ¿Sí? De serio. No quiero que se vea de esa manera, básicamente. ¿Sí? Y también otras de las zonas con las cuales no quiero que se meta el análisis o no quiero que me utilice, son todo lo relacionado a los barrenos. Entonces, esta parte que son zonas donde tengo elementos que van desamblados. Entonces, en todas estas partes, ¿sí? El contorno de todos los barrenos, este, los que quiero que se excluyen, ¿sale? Que no me los considere para la parte de, de, de la remoción del material. Sí, dentro de esa parte del objetivo, aquí puedes cambiar algunos otros parámetros. En realidad, no lo considero bastante en este momento. Y aquí, por respecto a esta parte, el response constraint. Aquí tú determinas cuál es el porcentaje que quieres mantener de masa que quieres extender, ¿no? Porque estamos trabajando más. Entonces, le voy a decir que quiero nada más un 60%. Lo vamos a poner así y vamos a ver qué resultado nos da. ¿Sí? Mejor lo dejamos con esto y créeme que en esta parte tú seleccionas cuánto quieres quitar básicamente del material o cuánto quieres mantener en realidad. Y el software que estará realizando los ajustes correspondientes. Simplemente aquí acabo de dar, eh, resolverlo. Y eso es todo. Sí, puedes agregar algunas otras cosas como, este, restricciones relacionadas a la manufactura, relacionadas al diseño. Eh, pero bueno, por ejemplo, yo cuando hice esta parte de, eh, extruir todo el contorno y estas zonas, de cierta manera le estoy indicando el programa que el maquinario quiero que venga, este, paralelo al eje X, ¿sí? Es decir, que me, que me remueva cierta cantidad de material, eh, pero directamente desde esta cara, ¿sí? Este, este, ese es el objetivo. Entonces, si te das cuenta aquí, el proceso, pues es, eh, un poquito tardado, lógicamente tardará, eh, dependiendo de el porcentaje o la cantidad de memoria que tú tengas disponible en tu equipo de computo, pero bueno, eso no tarda por aquí algunos, algunos minutos. Este, esperamos ahí el resultado. Y, eh, al les comentaba el año pasado que puedes utilizar Katia, puedes sacar el resultado y llevarlo a Katia y modificarlo en Katia o en algún otro software. O, este, lo que también puedes hacer es modificarlo directamente aquí en el SpaceCream. Entonces, lo que voy a hacer es eso, este, viendo bien, para tratar de utilizar un poquito más de herramientas de ANSYS, lo estaré trabajando de esa manera. Entonces, si te das cuenta aquí, yo ya tengo un primer resultado, ¿sabes? Este, este resultado, ya me quedo con cierto material en estas zonas donde el software, pues no lo considera prudente, ¿no? Pues se puede arreglar ese material porque no está sometido a un esfuerzo necesario, básicamente. Eh, entonces, se puede remover. Incluso todavía se podría remover parte de lo que tenemos en esta parte, en el color, este, café, ¿sale? Pero, bueno, ya son algunas otras, algunas otras consideraciones. Eh, bien, siguiente paso, ¿sale? Voy a cerrar esta parte. Yo ahorita ya tengo establecido aquí un resultado, ya tengo una solución. Ahora lo que quiero, aquí, con clic derecho, en resultados, le voy a dar que me lo transfiera a un sistema de validación, este, que dice ahí. ¿Sale? Entonces, este, hay que darle clic ahí y esperar a que me crea este sistema de validación. Y listo. Ahorita solamente es cuestión de esperar. Tardo un poco nuevamente. Pero, en realidad, el resultado, sí, este, tú lo puedes estar, este, editando en diversos, en otros softwares, si tú lo requieres. En este caso, pues, este, les comentaba, pues, estoy generando esto con el objetivo también de que, de utilizar el SpaceClaim de ANSYS, este, para que se genere. Mira, aquí ya quedó. Ahora, aquí hace falta todavía actualizar nuevamente el, el, los resultados. Luego, aquí en Upgrade, este, tiene que aparecer todo, básicamente, palomeado, sí, o todo rectizado. Y después de eso, tiene que actualizar la geometría aquí, en el, este, en el estructural. Si tienes cuenta, me volvió a montar otro bóbulo de análisis estático estructural, sí, en el cual, una vez modificada la geometría, yo puedo, pues, volver a correr el análisis sin necesidad de, de hacer otra iteración más. Entonces, bien, solo es cuestión aquí de, de esperar un poco, y parece que ya quedó, ya, ya, ya quedó, por lo menos. Si lo otro que se ha ramado, se lo cargó de nuevo la ventana, y listo. Y en esta parte, si yo le doy clic derecho, si te das cuenta, aparecen bloqueadas todas las opciones de, de, de Discovery, el SpaceClaim, o el DesignModeler. Entonces, lo que voy a hacer aquí, nada más, es aplicarle un update a esta parte, y eso es todo. Este, se está actualizando ahorita, es un proceso, pues, tanto adicto, pero bueno, hasta ahí, vamos bien. El punto, es que me palomeé ahora, en la geometría, y estaré, en este momento, pues, este, una vez que ya se encuentre palomeada, ya, ya puedo regresar a cualquier, este, a cualquiera de las, de las tres opciones que me da por acá. En este caso, voy a trabajar el SpaceClaim, este, para poder modificar la geometría. ¿Ok? Entonces, ahorita está abriendo el SpaceClaim, y ahí estaría haciendo las modificaciones de sesiones. Ahora, ya está iniciando, y ya me lo acabo de abrir, pero me lo abriendo en otra ventana. Lo voy a pasar, lo voy a arrastrar para allá. Vamos a que termine de cargar. Aquí está. Se va a abrir, me pasó la segunda, al segundo monitor. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si te das cuenta, tenemos, en primera instancia, el primer cuerpo, que es, o el primer ensamble, el ensamble general, con todas las partes, y de manera adicional, bueno, pues, voy a, este, a contraerlo, y si yo lo desactivo aquí, solamente es la parte de visualización del elemento, ahí está. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo mi geometría, la geometría que me mandó, como resultado de la optimización de la misma. Entonces, voy a trabajar con esta geometría, voy a, este, a generar o a modificar todavía un poco esta parte, porque, pues, no se ve tan bien, incluso para la parte de manufactura, pues, no sería apropiado tener, este, pues, una geometría de este tipo, sobre todo con estas zonas ahí, para poder retirar el material, pues, sería muy, muy complicado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Voy a trabajar en un, en modo Sketch, necesito seleccionar un plano. Ya que tengo ahí el nuevo plano, voy a darle aquí nada más, para que me lo ponga bajo esta visualización. Voy a seleccionar la geometría, para esto voy a ver aquí una ventana, y voy a seleccionar ahí, este, los cuerpos. ¿Sale? Entonces, para esta parte, solamente lo que voy a necesitar hacer es, contra, copiar y pegar, control C, desde mi teclado, y control V, y ahora, ¿qué es lo que tengo? Básicamente, lo que me hizo, fue, este, una proyección de la pieza, y me lo pasó a, pues, ya directamente a mi Sketch. Y aquí, pues, yo puedo hacer diversas cosas. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, aquí, podría, este, si te das cuenta, muchas de estas partes son muy regulares. Vamos a darle aquí una opción, pues, para que nos suavice todas estas partes, y me quede, me quede mejor, ¿no? Con mejor apariencia. Y, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es, básicamente, seleccionar todo, y le vamos a dar, no recuerdo, ¿dónde está? En la parte de Repair, si no me lo ves, sí, aquí está. Finish Curves, y aquí en Finish Curves, activamos esta parte de Connect Tangency, que me corrija la tangencia, y le vamos a dar clic en Aceptar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si te das cuenta, y me acerco, ahora ya tengo un nuevo resultado. Ya las curvas han sido suavizadas, ha cambiado un poco la geometría, pero se ve mejor, básicamente. Entonces, lo que puedo hacer en este punto, pues, es apuntar el cuerpo que tenía en la parte trasera, ¿sí? Y quedarme ahora con la parte editada. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy directamente aquí al sketch nuevamente, y voy a comenzar a modificar, o aplicar algunas modificaciones de acuerdo a mi consideración. ¿Ok? Entonces, voy a acercarme un poquito más, y voy a ir trabajando zona por zona. Esta parte, lógicamente, pues, va a depender de cada quien. Esto está abierto a los criterios del diseñador, y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte es complicada y manufacturada. Ahí lo que voy a hacer, en realidad, voy a agregar, por ejemplo, aquí un recortagente, y voy a seleccionar esto aquí, y voy a trabajar otro en ese punto. Voy a clic ahí, y listo. Y con el string que tengo por acá, voy a comenzar a borrar esas partes que, pues, no, no deberían estar aquí. ¿Sabe? Este, bien, todas estas partes yo considero que no son malas. Por ejemplo, lo que sí podría hacer aquí es eliminar, por ejemplo, esta, eliminar a esta, y en su lugar, por ejemplo, quizá colocar aquí una línea que vaya desde este punto hasta, no sé si me parece que tiene una tangencia. Sí, ahí está. Voy a acercarme un poco más. Ahí está. Y voy a eliminar el material restante. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas estas zonas, pues, voy a aplicar básicamente lo mismo. Esto recuerda que únicamente lo que estoy diciendo acá, pues, es tratar de darle una mejor apariencia, una mejor forma, y para efectos, no solamente de apariencia, sino también efectos de... de manufactura, ¿no? Que se pueda manufacturar en esta parte. Entonces, ahí están. Esa zona está corregida. Por ejemplo, aquí también podemos hacer algo. Voy a meter otro algo. Otro algo, otra, enter. Esto. Voy a trabajar en otro algo, aquí es it. Aquí está. Y solo por acá. Y luego voy a trabajar por aquí. Ahí está. Saler aquí, eliminando con... El trim. Voy a aplicar el mismo proceso para la otra parte. Tenemos aquí el arco. Y... Listo. Y nos vamos aquí con un print. Esta parte parece ya estar completa. Se ve bien. Lo único que hay que estar cambiando, entonces, será lo que tenemos desde este punto. En esta zona, considero poderte, ¿sí? Quizá cambiar esto, ¿sí? Y al final, agregarle un arco. Digo, al fin se me da cuenta, había todavía cierto material que se encontraba como marginal. Es decir, que todo lo que podría ser prescindible, ¿sí? Entonces, este... Me voy a tomar ahí el atrevimiento. Voy a estar dando un poco de material al respecto. En esta zona. Entonces, esta es una parte. Y... Voy a generar aquí otro nuevo arco. Esta es la contragencia. Y... Entonces, para esta parte... Ahí está el cuerpo y... Híjole. Aquí... Voy a... Voy a generar también otro arco aquí. Y listo. Y... Estaba pensando que quizá podría quitar ahí esta línea y... Parte de este arco, trazar una línea... Una línea recta. Pero bueno... Si de todos modos la geometría es un tanto regular... Eh... Al momento de la manufactura... Creo que no... No se complicaría más el hecho de que tuviera por ahí algunas copas. Entonces, tenemos... Esta zona... Pues prácticamente... Con esta geometría... Prácticamente... Pues... Ya terminada. Entonces, vamos a darle aquí en... Finalizar... El... El sketch. Y... Voy a pintar... Y... Vamos a ver... Eh... Listo... Este... Vamos a ver... Aquí tenemos esta parte... Y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este... Lo que podemos hacer aquí ya directamente es aplicarle un... 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 Un pull. Sí, pero ahora sí puedo habilitar esta parte. Ahí está. Aquí se ha movido esto. Aquí está. Aquí tenemos esto. Y este es nuestro cuerpo. Aquí lo puede abrir. Eh... Ok. Esta es la superficie que estoy generando. Y bueno... A esta parte... Ya únicamente lo que hace falta es generar... Este... Pues un pull. ¿Sí? O lo que se conoce básicamente como un... 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 Un pad. Y luego voy a hacer 6.35. Que es un cuarto. 6.35. Que es la dimensión que debería de tener. ¿Sale? Ahí está mi nuevo cuerpo. Así es mi nueva placa. Ahora, lo que puedo hacer aquí... Con respecto a este... A este sólido... Es... Pues seleccionarlo. Eh... Darla aquí en control C. Y control V. Tengo ya... Ahora... Aquí se acaba de generar un nuevo cuerpo. Y... Pues bueno... Lo que puedo hacer ya aquí... De manera directa... Es... Eh... Creo que son esas las partes que... Eh... No necesito. Entonces... Esta parte... ¿Sí? Que son las pasadas. Las que no estaban optimizadas. Las puedo básicamente borrar. Voy a borrar esta. Y voy a borrar la pasada. Y listo. Y después... Este... Si no lo de las adecuadas. Creo que... Sí... Sí... Ahí está el... Ah... Es que también tengo... Eh... La parte optimizada. Este... Este cuerpo básicamente. Por eso dije... Por eso pensé que quizá no me había borrado. Pero esta parte simplemente la podemos ocultar. Y tenemos... Recuerda que tenemos dos... Dos... Dos placas. Que ahorita en este momento pues están encimadas. Pero... Si nos vamos ya directamente aquí al ensamble. Eh... Bien. Necesito únicamente... Pues... Este... Comenzar a mover mi... Y ensamble. Y volverlo a trabajar. Esto es muy muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí. Por ejemplo en el caso de... De... De la alineación de las piezas. Pues... Necesito indicar qué pieza vas a mover. Y con respecto a qué cara lo vas a trabajar. Entonces ahí está. Lo llevo a su lugar. Y listo. Entonces ya tengo uno en su lugar. Y ahora voy a hacer lo... La otra está con la otra. Entonces... Tengo por acá... La otra alineación. Esta cara con respecto a... Esta otra cara. Y listo. Entonces... Básicamente lo que tengo por acá. Ya es mi ensamble terminado. Nuevamente. Con mi placa. Ya optimizado. ¿Sí? Ya he removido... Todo el material. El material que... No es necesario. ¿Sí? No está sometido a esfuerzos considerables. Y por tanto puede ser... Eh... Presidible. ¿Ok? Entonces... Pues listo. Lo que resta básicamente es cerrar... El... El SpaceClean. Y... Entrar ya directamente al model normalmente. Pero ahora... Este... Este nuevo... Este análisis estático estructural. Tenemos que esperar... A que se genere la... A que empiece la mecánica. Y listo. Entonces... Bien. Ahí está. Está cargando. Necesita cargar todavía. En realidad lo que tenemos ahí es... Eh... No sé. Está jalando... Una imagen de algún otro lado. De una de las placas. Pero bueno. Sigue cargando todavía. Hay que esperar nada más. Es... Es un momento a que cargue... El nuevo... En Sancte. El nuevo diseño. Ahí está. Ya lo está cargando. Y... Y... Ya quedó. Sí. Se veía muy bonito. Se veía muy bien. Bien. Ahora. Pues vamos a continuar... Con esta parte. Ahora con el análisis. Me está marcando aquí unas interrogaciones. Que es directamente... Como se generaron nuevas piezas. Pues hay que agregarles un nuevo material. Un material. Recuerden que se trata de adhesión de aluminio. Este... Para ambos cuerpos. Para ambas placas. Adhesión de aluminio. 661. Y... Listo. Por el caso de las restricciones. Pues se perdieron. Entonces hay que volverlas a asignar. Únicamente se asigna la geometría. Recordemos. En el caso de este. Correspondía al... De... El amortiguador. Entonces. Este es el que se encuentra en la parte superior. Solo selecciono este. Y le doy a aplicar. Y ya se encuentra ahí la carga. Porque la carga ya la tenía... O la fuerza ya la tenía asignada. Lo mismo para el de abajo. Que este corresponde a... La rótula. En la cólica de la rótula. Le vamos a aplicar. Y listo. Después de esto. Tenemos un displacement. El primer displacement. Estaba montado en estas dos... Partes y superficies. Y en el caso de los displacement. Estaba montado. O estaba colocado en estas claves. Le damos a aplicar. Y... Bueno. En esta parte. Vamos a ver nada más. En lo que se está solicitando. All bodies. Equivalent estrés. Maximum principal. All bodies. Y en este. El equivalente estrés. Aquí también en all bodies. Pero recuerda que lo necesitamos directamente sobre las placas. Entonces. Es este. Y este otro cuerpo. En la mujer de aquí. Le vamos a dar a aplicar. Y ya tenemos los dos cuerpos. Y el esfuerzo principal. Lo mismo. En estos dos cuerpos. En lugar de todos los cuerpos. Y listo. ¿Sale? Lo siguiente. Pues ahora resolver el análisis. Pues bueno. Como ya estaba resuelto previamente. Ya no. Ya no fue que tal de tanto. Este. Ya nada más es. Prendir a ese material. Y listo. Y efectivamente. Pues no está. Tardando mucho. Entonces. Vamos a ver. ¿Sale? Si te das cuenta. Estos ya son los resultados finales. De optimización de geometría. No recuerdo los datos. Exactamente. De cuáles eran los valores que se tenían. Pero para el caso del esfuerzo principal. Observa. Seguimos teniendo prácticamente 70 megapascales. ¿Sí? Tenemos prácticamente esos 70 megapascales. Este. Que está un poquito arriba. Si no me recuerdo. En la otra. En el análisis previo. Están alrededor de los. Casi 60. 60 megapascales. Están subiendo 10 megapascales más. Pero. Sigue siendo esto. Un valor muy bajo. Comparado con el esfuerzo de. Deservencia del material. Que estaba alrededor de los 250. 260. Este megapascales. Entonces. Si te das cuenta. No hay una afectación. En realidad. Estructuralmente hablando. ¿No? Este. Y pues. Y pues. Y pues listo. O sea. Básicamente. Este. Eso es lo que se. Se. Se está trabajando. Hasta este momento. Y estos serían. Los resultados. Y el resto. Si te das cuenta. Si yo voy a quitar el ensamble. Si yo voy a quitar el ensamble. Es cuestión de visualización. Pero a mí lo que me importaba. Es trabajar la optimización de la geometría. Y en este momento. Pues. Se ve. Este. Muy bien. En cuanto a resultados. Este. En cuanto a apariencia. Es algo que puede ser maquinado. Por supuesto. Entonces. Básicamente. Hasta aquí. Estaríamos. Terminando. El resto. Pues. Si tú quieres aplicar un poco más de análisis. A la pieza. A los resultados. Lo puedes. Lo puedes realizar. ¿Sale? Pero por la parte de operación. Por la parte de procesamiento. De geometría. Esto es básicamente. Entonces. Muchas gracias. Y hasta luego.